Y a partir de este momento, Montgomery al Día. Un programa presentado por el Condado de Montgomery con el objetivo de mantener a la población latina informada sobre todo lo que acontece en nuestro condado. Un espacio informativo para que usted obtenga acceso directo a los servicios de su gobierno local. Aquí da inicio, Montgomery al Día. Queda con ustedes la presentadora de este programa y portavoz hispana del Condado de Montgomery, Lorna Virgilis. Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más acá a casa. Montgomery al Día, su programa oficial del gobierno del Condado de Montgomery galardonado a nivel nacional. Y como cada martes a las 2 de la tarde, acá su presentadora y portavoz hispana de este condado, Lorna Virgilis. Muchísimas gracias por esa sintonía. Y bueno, fíjense que en este día, en este día martes, vamos a estar conversando vía telefónica con Miriam Torrico, de nuestro departamento de vivienda y asuntos comunitarios. Y también vamos a estar tomando algunas de las llamadas de ustedes para básicamente empaparnos. Acuérdense que ustedes son nuestro termómetro comunitario. Cuando ustedes me llaman, se quejan, me dicen qué hay bueno, qué hay malo, qué hay que resolver, qué hay que solucionar. Y pues me derraman con todas sus ideas y opiniones, pues saben que eso siempre es de mucho fruto para nosotros, porque así sabemos las necesidades dentro de nuestra comunidad. Así que ya saben, vamos a tener a nuestra invitada el día de hoy vía telefónica. Y también ustedes van a poder completamente participar. Pero mientras tanto, Patricia, buenas tardes a ti, corazón. ¿Y qué tal si hacemos la pausa comercial de rigor? Y enseguidita regresamos. Gracias por ver el video. El Centro de Operadoras está abierto de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche. El sitio de internet está disponible las 24 horas al día. Continuamos con más de su programa, Montgomery al día. Sigue con ustedes, Lorna Virgili. Bueno, muchísimas gracias por continuar ahí en sintonía. Y le recordamos que la oficina de Wheaton del Centro Gilchrist precisamente abrió hace solamente unas pocas semanas, justo acá en el Centro Comercial de Wheaton, en la Torre Sur de lo que es este complejo dentro del estacionamiento del Mall de Wheaton. Y en el edificio puesto, pues acá, los estudios de Radio América. Bueno, tengo entendido que tenemos a Miriam Torrico en la línea telefónica. Como dije anteriormente, pues Miriam lleva muchísimos años con nuestro Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios del Condado de Montgomery. Y nos quiere platicar un poco sobre los derechos de los inquilinos y la campaña que está llevando a cabo el Departamento de Vivienda precisamente para que ustedes, los casi 300 mil inquilinos que tenemos en nuestro condado, pues sepan cuáles son sus derechos y también sus responsabilidades. Miriam, buenas tardes. ¿Estás en la línea? Sí, estoy en la línea. Norma, mucho gusto de estar esta tarde con la comunidad nuevamente. Gracias a ti por acompañarnos. Sé que querías estar acá en el estudio, pero estás un poquito agripada. Así que con todo y eso, te agradecemos la comparecencia, aunque sea vía telefónica, porque sabemos que estás, ya tú sabes, con lo que, ¿cómo le llamamos? La gripe estacional. Exacto. Miriam, para comenzar, aclárame bien tu título completo dentro del Departamento, porque sabes que me gusta formalizar, ¿no?, a cada cual, o lo que hace, el título tuyo dentro del Departamento. Yo soy la administradora de programas comunitarios dentro del Departamento de Vivienda y Asuntos Comunitarios. Y también soy el enlace con la comunidad hispana para todo lo que tenga que ver con vivienda. Con el tema de la vivienda. ¿Cuántos años llevas ya en esto, Miriam? A mí me parece que son un montón. Sí, bueno, yo estoy con el condado como 16 años. Hoy, mi aniversario es en febrero, el 28 de febrero, mi aniversario. Ay, mírame para, bueno, felicidades anticipadas. Sí, gracias. Y, obviamente, a través de los años, mi trabajo ha cambiado un poquito. Al principio, simplemente, empecé trabajando como un enlace con la comunidad hispana, pero siempre yo he pensado que la comunidad hispana no tiene que estar separada del resto de la comunidad. Entonces, el propósito de cambiar mi título y enfocarme un poco más en la comunidad en general, o sea, es el poder integrar a la comunidad latina al resto de la comunidad. Porque así nos beneficiamos muchísimo más. No, y déjame decirte, últimamente, sabemos que has estado tú y otros miembros del equipo, ¿no?, con el cual ustedes colaboran en el Departamento de Vivienda, han estado sumamente atareados, precisamente, porque en el condado de Montgomery, pues, se aprobó, creo que fue a finales del 2016, una ley nueva relacionada con lo que hablábamos al principio, derechos de los inquilinos en nuestro condado, y ustedes han estado, pues, nada, como decimos nosotros, en el frente de batalla, tratando de que las personas tengan un poco más de conocimiento en lo que respecta a ser inquilinos en nuestro condado de Montgomery. Háblanos cómo va esa campaña en particular, porque es que ha tenido varias plataformas esa campaña, y lo que están haciendo ustedes también de tocar puertas. Háblanos de eso. Ok. Bueno, en realidad, no fue una aprobación de una nueva ley. En realidad, lo que fue, se hizo enmiendas al capítulo 29, que son relaciones entre propietarios e inquilinos. Una ley que se la conoce como 1915. Entonces, lo que se trató de hacer es revisar la ley para dar más protección a los inquilinos. Entonces, para dar conocimiento de todos esos cambios de esta ley, lo que hicimos es, ya en septiembre del año pasado, empezamos una campaña. Entonces, yo me imagino que todos los inquilinos que hable inglés, español, el condado de Montgomery, me imagino que en algún lado habrán visto alguno de nuestros flyers, posters, todo lo que estamos repartiendo dentro del condado de Montgomery. Y ya repartimos como 800 posters, bueno, en realidad, a todos los edificios que tienen inquilinos. También pusimos en los bus shelters, o sea, donde la gente se va a parar para esperar a los buses. Entonces, luego también en los buses mismos pusimos en la parte de atrás, dentro de los buses. Luego tuvimos, distribuimos otro tipo de posters y flyers, bueno, conozco más con posters y flyers, por todo el condado, a las bibliotecas, a las escuelas, los centros comunitarios, y demás. Y también tenemos organizaciones sin fines de lucro que nos están ayudando a repartir. Dentro de toda esta campaña, lo último que hicimos fue el colocar, como parte de la campaña en inglés y en español, en cada apartamento, lo que se llama un door hanger, o sea, está colocado en cada apartamento, y esto lo estamos haciendo personalmente, ¿no? O sea, yo lo hago personalmente con otros miembros del departamento y alguna organización sin fines de lucro que nos ayuda. Sí, es una campaña directa, más aparte, ¿no?, de la campaña de comunicación con lo que ya mencionabas, ¿no?, las indicaciones de la propaganda en los autobuses, en las paradas de autobuses, etcétera. También ha sido una campaña de contacto directo con los residentes del condado de Montgomery que alquilan, que alquilan en los edificios de apartamentos de unidades múltiples. Miriam, ¿a ti te importa si abrimos la línea telefónica? No, 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 para nada, para nada. Podemos aclarar algunos puntos que quizás la gente no entiende, ¿no? Exacto. Entonces, usted que nos está escuchando, si usted es inquilino en el condado de Montgomery y tiene alguna pregunta, que sabemos que siempre salen a relucir varias preguntas con este tema en particular, pues pueden llamar al 301-962-1540, 301-962-1540, que es el número de cabina acá en Radio América, y le podemos conectar para que Miriam, más o menos, le pueda contestar, ¿no?, cualquier inquietud que usted pueda tener en relación a lo que es las relaciones entre los inquilinos y los propietarios acá en el condado de Montgomery. Miriam, esta ley en particular, ya sabemos que el enfoque de la campaña ha sido primordialmente dejarles saber a nuestros residentes que alquilan, que arrendan, que rentan en el condado, ¿cuáles son un poco de sus derechos? ¿Cuáles son las claves, los puntos claves de esta ley en particular, el cual ustedes siempre están recalcando, sobre todo con la información que están llevando directamente a los hogares? Bueno, lo que queremos que todo el mundo sepa en primerísimo lugar es de que en cualquier momento los inquilinos pueden llamar al 311 y el 311 inmediatamente se conecta con uno de nuestros investigadores para encargarse de responder ya sea una pregunta o una inspección o directamente envolverse en la queja que presenten. No necesitan intermediarios, sí, perfecto, si trabajan con una organización sin fines de lucro está muy bien, pero siempre tienen todo el derecho de llamar directamente a 311, porque lo que nosotros queremos más que todo es, o sea, nos enfocamos en tres puntos, queremos garantizar la seguridad que debe tener cada inquilino en su vivienda, luego mediamos conflictos y abogamos por los inquilinos. Entonces, esta ley justamente tuvo algunos cambios que son bien claves. Uno de ellos es de que en los próximos tres años, bueno, estos tres años ya empezaron a contar a partir de junio del año pasado, absolutamente todos los edificios del condado serán inspeccionados. Sí. Y aquellos edificios donde se encuentre que hay apartamentos que tienen problemas serios, y llamamos por problemas serios, por ejemplo, de que exista MOA. MOA es uno de los problemas serios dentro del condado de Montgomery, ¿no? Entonces, en caso de que los inspectores se encuentran MOA, por ejemplo, entonces, porque lo que van a hacer es ir a cada edificio a inspeccionar un cierto número de apartamentos, pero si encuentran un problema, exacto, al azar. Entonces, si encuentran un problema, entonces inspeccionarán absolutamente todas las unidades. Creo que tenemos, Miriam, perdóname que te interrumpa en este momentito, creo que tenemos a alguien en la línea. Continúa la señora Sonia, usted residente de nuestro condado de Montgomery. Acuérdese que estamos hablando de Montgomery, no el condado de Prince George's. Y a la misma vez, si es inquilino, ¿tiene alguna pregunta para Miriam Tonrico, directora de programas en nuestro departamento de vivienda? Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo estoy llamando porque tengo un inquilino. Esta señora antes tuvo su casa y cuando ella tenía su casa, dice que el vecino de enfrente no permitía que alguien se fuera a parquear en frente de su yarda. Yo quisiera saber si aquí en Maryland, aunque no diga no parquearse, el vecino puede venir a parquearse en el espacio donde le corresponde en frente de la casa. Miriam, ¿quieres tomar toda esa pregunta o la tomo yo? Porque es estacionamiento. Claro, eso es estacionamiento y realmente no hay una regla general para todo el condado. Todo depende de qué tipo de complejo. O sea, si vive en un townhouse o si vive en una casa separada. O sea, una casa separada en un lugar público, sí, cualquiera puede estacionar. Si tú quieres añadir. Exactamente. Si usted está hablando de que esta señora está arrendando una casa, una casa independiente, no dentro de un complejo, como mencionó Miriam, de apartamentos o de unidades de townhouses, y es una casa independiente que da a la calle y la persona estaciona frente a su casa en la calle, eso es public domain, le pertenece al público. En los vecindarios siempre tenemos la cortesía, los vecinos que vivimos por años ahí, que bueno, tú te estacionas frente a tu casa, yo me estaciono frente a la mía, tú no te estacionas frente a la mía. Siempre hay esa cortesía más o menos dentro de los vecindarios, ¿no? Sobre todo cuando los vecinos se conocen. Pero la respuesta es que si es en la calle, del otro lado así de la acera, pues definitivamente eso es para uso público y se puede estacionar cualquiera. Por supuesto que si es un automóvil sospechoso o algo que usted vea que está fuera de lugar, siempre puede llamar a la policía si es algo que usted sospecha que está ocurriendo algo, digamos un automóvil que lleve cuatro días abandonado frente a su propiedad en la calle, ¿verdad? Pero si no, eso es uso público. Le contestamos, ¿verdad, doña Sonia? Sí, bueno, la cosa es que, por decir algo, está mi casa y tengo mi inquilino, ¿no? Y entonces el vecino del otro lado, él tiene viviendo, tiene inquilinos también. Entonces el inquilino que vive en la casa del vecino de la otra casa, que está pegada, ¿no? Siempre se parquean, siempre se parquean enfrente de la casa. De la propiedad suya y ya su inquilina le ha dado la queja a usted. Pues esto, recomendación así medio que particular, esto lo mejor que usted puede hacer es, si la calle es pública y el señor que está arrendando a su vecino se estaciona en espacio público en una calle del condado de Montgomery o interestatal, pues obviamente el señor está en su derecho, porque usted no tiene la calle reservada para su inquilina. ¿Me expliqué? Creo que sí. Entonces lo que usted puede hacer fácil es conversar con su vecino, su ex vecino, quien arrenda como usted, y decirle, mira, habla con tu inquilino, dile que se estacione frente a tu casa, no la mía, porque está teniendo inconveniencia, ¿no? Sí, eso fue lo que el vecino, o sea, no fue la discusión, no fue conmigo, sino que fue con la inquilina, ¿no? Entonces le digo yo, mire. Bueno, mire, Sonia, para que no me tome todo el tiempo con su problema personal acá, porque Miriam tiene que hablarnos de unas cosas bien importantes acá. Lo que debe hacer, consejo ya mío personal acá, yo también como residente del condado de Montgomery, es que usted directamente se comunique con su ex vecino y le diga, por favor, pídale a su inquilino que sea un poco más condescendiente, que no me busque problema con mi inquilina. Los dos estamos tratando de arrendar nuestras propiedades, y pues eso es lo que estamos tratando de acomodar, ¿no? Ambas familias, ¿ok? Sí, claro. Gracias, gracias, seamos buenos vecinos, es que debemos comunicarnos los unos a los otros, no podemos asumir. Tenemos a José, José, en la línea telefónica. Miriam, José, te desea hacer una pregunta. Cómo no. Adelante, José. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Una pregunta, fíjense, yo no sé si a ustedes les corresponde también, pero yo hablo de acá, de Virginia, de Alexandria. Corazón, 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 te voy a parar ahí mismo. No, lo siento, yo soy la portavoz hispana del condado de Montgomery, esta es Montgomery al día, y aunque quisiera ser la reina de Virginia, no lo soy. Solamente me toca esta jurisdicción pequeña de nuestro condado de Montgomery. Yo creo que cualquier problema de vivienda con el condado que tú estés en Virginia, debes ventilarlos con ellos directamente. Miriam es de nuestro departamento de viviendas en Montgomery, ¿ok? Sorry. Tenemos a alguien más en la línea telefónica. Es que cuando se abren los micrófonos, pues claro, las personas tienen muchísimas preguntas sobre el tema. Bueno, es bueno saber que Radio América cuenta con oyentes de todo el área metropolitana. Exacto, fíjate que dije en la entrada, Montgomery, no Prince George's, pero se me olvidó decir jurisdicciones de Virginia. Virginia. Exacto. Miriam, obviamente el mensaje que están llevándole ustedes a nuestros inquilinos en el condado es el hecho de cualquier cosa que vean mal dentro de su propiedad, cualquier tipo de violación, sospecha de violación de códigos, contáctese con nosotros, llame al condado para que nosotros podamos, pues, obviamente, inspeccionar. Desde que ustedes están haciendo esta campaña, ¿han subido mucho las inspecciones, las llamadas para petición de inspecciones, Miriam? Bueno, en realidad las inspecciones, como te dije, en un periodo de los próximos dos años, todas las unidades deberán ser inspeccionadas. Automáticamente. Entonces, eso continúa automáticamente y también, obviamente, se reciben llamadas para quejas especiales, ¿no? Pero, o sea, nuestro llamado justamente es ese, llamen, no vivan en un apartamento que ustedes creen que no tiene las condiciones de salud y las condiciones de seguridad. Entonces, llamando al 311, inmediatamente nosotros nos hacemos cargo del asunto. Porque si el propietario, y esto es bien importante, que también está en el nuevo, en la nueva ley, ¿no? O sea, en el cambio a la ley. De que si el propietario no corrige las violaciones dentro del tiempo especificado por el departamento, o sea, el inspector va y le da un tiempo de acuerdo al tipo de violación, le puede dar, le puede dar hasta 24 horas. ¡Wow! Si es algo muy peligroso, ¿no? Pero generalmente le da 30 días. Entonces, si no corrige el problema a los 30 días, entonces el director del departamento de vivienda puede autorizarle al inquilino a corregir la violación con un contratista con licencia. Que eso saldría un poquito más caro. Bueno, que tendría que ser seleccionado de una lista de contratistas que tiene ese departamento. Y en realidad no, tratamos de tener, inclusive tenemos ahí gente bilingüe, ¿no? O sea, contratistas que son bilingües y demás. Y el costo tiene que ser razonable. Razonable. Entonces, y se le da permiso al inquilino a no pagar la renta, o sea, pero tiene que ser autorizado por el director de ese departamento. Hace los arreglos y solo en ese caso puede no pagar la renta del próximo mes. Exacto. Porque normalmente si el inquilino no paga la renta sin tener el permiso y dice, pues no voy a pagar porque hay un, no sé, hay un problema en el baño. Decide no pagar, entonces está violando el contrato y el propietario tiene derecho a echarlo. Bueno, Miriam, una de las, precisamente me alegra muchísimo que hayas tocado ese punto porque cuando hemos hecho estos programas anteriormente, una de las quejas que nos dan las personas es básicamente, sí, yo vivo en un complejo de apartamentos. He llamado al management company, o sea, a la gerencia que maneja los apartamentos. He llamado mil veces, he dejado mensaje, le he dicho que hacen falta que arreglen esto y lo otro, no me hacen caso. Así es, es básicamente las quejas que tienen muchos. Y yo estoy segura que tú eso también lo has escuchado pues en repetidas ocasiones. ¿Cuál es la ruta más recomendable para que las personas puedan solucionar los problemas y a la misma vez pues estar tomando pasos correctos, como lo que acabas de mencionar, por ejemplo, de no dejar de pagar el alquiler? Bueno, tú hablabas de cambios hace un momentito. Un cambio que hemos visto es justamente que los propietarios ahora, después que se hicieron estas enmiendas al capítulo 29, están prestando más atención a los inquilinos porque lo primero que tiene que hacer el inquilino es ir a la administración y presentar una queja. Y yo siempre recomiendo que hagan la queja por escrito porque entonces así tienen una prueba de lo que están haciendo. Entonces, si el propietario no corrige las violaciones, ahora con estas nuevas enmiendas corre el peligro de ser parte de una lista de violadores, por decirte, de personas que no cumplen con las reglas, o sea, de propietarios que no cumplen. ¿Y qué significa estar en esa lista? Significa que entonces ese edificio será inspeccionado cada año. Exactamente. O sea, ellos se autoponen en una lista negra, vamos a decirle. Exacto, algo así. Miriam, tenemos a don Enrique en la línea telefónica. Muy buenas tardes, Enrique. ¿Tiene alguna pregunta para Miriam Torrico de nuestro departamento de viviendas? Bueno, para ella no, pero sí para usted. Le agradecería que me ayude con información sobre la Feria del Trabajo. Sobre la Feria del Trabajo que hablé esta mañana. Exacto. Ok, ok. Es el día sábado, comenzando al mediodía, en el centro de recreación nuestro del condado, que está en la parte este del condado, en Silver Spring. Ok. Si usted se va a Montgomery County, md.gov, diagonal, rec, o sea, R-E-C, ahí puede encontrar en la página inicial, esa es la página inicial del departamento de recreación, puede encontrar inmediatamente la información y es este día sábado, comenzando al mediodía. Como dije esa mañana, la Feria de Empleos, unos mil empleos que tiene el departamento de recreación para el verano, para los campamentos, las piscinas, los programas acuáticos, etc. Y no es solamente para jóvenes, también para adultos y adultos mayores. Hay mil empleos y las personas que estén interesadas pueden llegar directamente y traer su hoja de vida, su resumen. Es importante porque va a ser la posibilidad de que le hagan la entrevista de empleo ahí mismo. Ok. Ok, muy agradecido. Montgomery County, md.gov, diagonal, rec. Ahí puede encontrar el resto de la información porque la dirección exacta del East County Recreation Center no la tengo conmigo, pero es en Silver Spring. Ok. Miriam, disculpa, pensábamos que era para ti la pregunta. No, 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 no hay problema, igual. Nos quedan como tres minutitos, Miriam. ¿Qué es lo más importante que, por ejemplo, cuando ustedes tocan puertas? Si usted ha sido residente del condado de Montgomery, a lo mejor ha llegado a su casa y se ha encontrado en la puerta del apartamento que alquila, pues ha encontrado esta información que le han dejado acá, Miriam y su equipo. Miriam, cuando hablan de cara a cara ustedes con nuestros residentes que son inquilinos, ¿cuáles son los consejos primordiales que ustedes le dan? Bueno, en realidad nosotros los incitamos a que llamen al 311, por supuesto. Y recalcamos que la ayuda que recibirán de este departamento en todo lo relacionado con la protección a los inquilinos es gratuita, confidencial y anónima. La parte anónima es la más importante, ¿no? Exacto. Exacto. Y también, o sea, queremos que sepan que lo que queremos es garantizarles una seguridad en su vivienda. Queremos asegurarles que si tienen un conflicto les ayudaremos a solucionarlo y que estaremos de su lado. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por acompañarnos. Sé que más adelante vamos a tener otro programa porque este es un tema que verdaderamente tiene mucho interés dentro de nuestra comunidad. Y ustedes en el departamento, pues obviamente van a continuar toda esta campaña educacional precisamente para que nuestros residentes que son inquilinos estén empapados con el tema de cuáles son sus derechos, los procedimientos y también responsabilidades. No hablamos de las responsabilidades hoy, eso lo dejamos para la próxima, Miriam. Exactamente. Una cosita, solamente una más para que todos recuerden que ahora el aviso escrito de aumento de alquiler tiene que ser enviado 90 días antes. O sea, que el propietario tiene que dar el aviso 90 días antes de poder aumentar el alquiler. Es algo bueno para recordar. Exactamente, no pueden venir hoy y decirnos que el alquiler no sube el primero de marzo ni el primero de abril. Exactamente. Exacto. Bueno, Miriam, gracias por acompañarnos, que te sientas mejor y pues, Dios mediante, estaremos de regreso acá con este tema porque sabemos que es de importancia. Gracias, muy buenas tardes, Miriam. Chao. Gracias a ustedes y a Radio América. Bye, bye. Hasta luego. Y bueno, quería recordarles a todos ustedes, residentes del condado de Montgomery, que el próximo día lunes el condado va a estar observando el día feriado, festivo del Día de los Presidentes. Esto quiere decir que nuestras oficinas oficiales en el condado de Montgomery de gobierno van a estar cerradas, cerradas también el día lunes las bibliotecas. Las tiendas de venta de licor, de alcohol, van a abrir de 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. El programa de los programas acuáticos de recreación van a estar abiertos, pero hay otras clases que no van a estar abiertos. Y los autobuses Right On van a estar operando en lo que es el horario modificado de día festivo. Gracias por esa sintonía. Que tengan muy buenas tardes. Y yo pues estaré acá de regreso el próximo martes a las 2. Y hasta aquí su espacio. Montgomery al día. Gracias por su amable sintonía. Y será entonces hasta el próximo. En el condado de Montgomery, la meta es reducir y reciclar el 70% de todos los desechos para el 2020. Al reciclar y reducir los desechos, conservamos los recursos naturales y mejoramos nuestra comunidad. Reciclen el hogar, el trabajo, la escuela y continuemos reciclando. Para información, llame a la División de Servicios de Desechos Sólidos del Condado de Montgomery al 311. O visite MontgomeryCountyMD.gov.recycling. Continuemos reciclando. Recicle más ahora. Hola señor. Aquí abajo. Pasas un autobús escolar ilegalmente. Estás castigado. Y este castigo tiene muchas grandes. También hubiese podido ir a alguien. Los autobuses escolares están equipados. Con camas para ayudar a mantener a jóvenes como yo a estar a salvo. Espeta el autobús escolar.